Vamos a con nuestro invitado. Sí, nos vamos al encuentro de nuestro nuevo invitado. Y a mí me interesa, me tomé algunos apuntes que creo que son importantes para esto. Está Leo Vilansky con nosotros, que es el presidente del ENAC, que es la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales vinculados con el desarrollo. Leo, bienvenido, gracias por estar acá. No, gracias por invitarme. Leo tuvo un intercambio, en realidad ya había, medio en secuencia, con el CEO de Mercado Libre, Marcos Galperín, pero yo quiero recordar algo que me parece sumamente importante, lo decíamos en el arranque. Es la empresa de mayor venta en el mercado, que tiene el comercio minorista, que tiene comercio mayorista, por las razones que ya conocemos, que permite, es plataforma de pago de servicios, que permite, entre otras cosas también, bueno, tiene funciones financieras. Es decir, una empresa que viene creciendo muchísimo y que hay algunos sectores que dicen, che, guarda con lo que crece en función de cómo se la controla, porque estas cosas después evidentemente ocurren, más allá de cómo ha dinamizado la economía. Leo, ¿cuál es tu problema? ¿Es personal tu problema con Galperín y con Mercado Libre? Bueno, yo represento una asociación de empresarios nacionales. Las disputas que a veces damos en el sector privado tienen que ver con una mirada institucional, política, económica y política empresarial respecto muchas veces de nuestros colegas, a veces del Estado. Y este intercambio que se dio con Galperín, que fue amplificado un poco por los medios de Uruguay, producto que ellos tienen una sequía bastante importante y que buscan que un jugador grande como Marco Galperín tenga estos dimes y diretes en los medios. Bueno, se amplificó un intercambio donde yo le planteaba si en su plan de negocios, cuando se fue a radicar a Uruguay, había contemplado que no tenía agua potable, ¿viste? Entonces, bueno, respondió. Y lo que nosotros vemos en la conducta de los Galperín, porque en realidad es una actitud que se reproduce en empresarios de ese calibre muchas veces, es que hacen los recursos, tienen las utilidades, logran ser empresas exitosas a partir del desarrollo en el mercado nacional, en el mercado argentino. Sí, la hacen acá. Sí, la hacen acá. Y después se van como dando el portazo, diciendo que Argentina es el peor país del mundo, que todo acá no tiene prosperidad. Y bueno, estamos viendo que a dónde va tampoco tiene mucha prosperidad, ya que sus trabajadores no pueden tomar agua potable. Entonces, déjame dar dos o tres tips, ¿no? Sí. Mercado Libre aplicó la ley de lo que se conocía en su momento, la ley de software. Y para que tengas una idea, en el año 2017, recibió por baja de pago de ganancias y de aportes patronales un subsidio del Estado Nacional, es en definitiva, 31 millones de dólares. Ese año ganó 13,8 millones de dólares todo el grupo Mercado Libre. O sea, le salvó las papas el Estado Nacional del balance. Entonces, no es un país tan malo y la política no es tan mala para las empresas exitosas como la de Marcos Galperín, desde la perspectiva de sus accionistas, porque muchas veces cuando se analizan estos gigantes tecnológicos que juegan a escala global, vemos que a veces los daños colaterales que hacen las sociedades no son tan prósperos para los que no son accionistas de estas compañías. Hablan de democratizar el comercio y las disputas con los comerciantes están a la vista de todos. Hablan de democratizar las finanzas. Y recién hoy el Banco Central pudo regular el QR interoperable. Era un monopolio el QR. Explica eso. Claro, vos ibas a pagar un comercio y lo podías hacer con la app de ellos. Una vez que el comercio pone el QR, no te pone otro QR de otra billetera y otro QR de otra billetera. Se tornó en un monopolio. Las fintech y las empresas tecnológicas crecen muchas veces en la vanguardia de la legislación. En lugares donde no está legislado, que los estados que vienen más lentos, y sobre todo los estados de países subdesarrollados como el nuestro, vienen más lentos en la regulación de todo ese ecosistema. Entonces, ahí es donde hizo un tranco importante de éxito, y sobre todo en Argentina, el mercado libre, el mercado pago, y todo su ecosistema. ¿Y esto qué perjuicio genera en general? Bueno, el monopolio no te permite a otras fintechs y otras billeteras desarrollarse. Porque la única que usa la gente es la que encuentra en el comercio. Recién hoy, el Banco Central, después de un par de años de trabajo, pudo hacer que ese QR sea interoperable. Entonces, cualquier emprendedor tecnológico que hace su billetera, hoy puede usarla en cualquier comercio. Bueno, ya los bancos venían teniendo, ¿no? Sus billeteras virtuales también. Sí, bueno, dando esa disputa contra el grupo Mercado Pago, que es un monopolio raro, que democratiza las finanzas, pero te cobra tasas usurarias para darte un crédito. Hoy, justamente, posteó Marco Galperín pidiendo fondos, parece, para su billetera, diciendo que le da una tasa de interés del 75%, dejar la plata en Mercado Pago. Pero el banco te da 97%. ¿Cuál es el éxito de prestarle plata para que él la gane? Entonces, a veces, se confunden qué es beneficioso para los accionistas con qué es beneficioso para la sociedad toda, ¿no? Necesitamos empresarios que cuando le vaya bien, como a él le fue en la pandemia, pague el aporte solidario, no que se escape del país. Primero hacen la plata acá, crecen, reciben lo sucio del Estado, y cuando les toca pagar impuestos, contribuir a la sociedad que le dio todo, cierran la puerta y se van a instalar a otro país. Ahora, ilegal no es nada de esto, ¿no? No, no es ilegal. Bueno, lo moral, en el nivel de esos empresarios, es opinable, ¿sí? Porque que el Banco Nación le haya prestado 4.000 millones de pesos a Mercado Libre cuando él apoyó el gobierno de Mauricio Macri, es opinable. Cuando él vendió bonos soberanos un día antes del reperfilamiento, cuando todos después perdieron, él ganó, es opinable. Entonces, hay un montón de... Cuando la AFIP le fue a pedir que devuelva la plata a los subsidios, porque él no desarrollaba software para vender, sino desarrollaba para sí mismo, y eso no encuadra en la ley de software, bueno, el que le salvó las papas fue el gobierno de Mauricio Macri. Entonces, hay un montón de prácticas que rozan lo legal, lo opinable y lo moral, y lo ético. Pero uno, ¿qué espera de un empresario del calibre de él? Que dé el ejemplo. Que contribuya a la sociedad argentina lo vaya bien. Esto ha dicho por la propia Cristina Frandecki, que dice, no hay buenos ni malos, lo que hay son intereses. Con lo cual, ahí me hace poner la lupa, en todo caso, en las deficiencias del Estado para controlar este tipo de abusos. Nosotros, como asociación de empresarios nacionales, por supuesto que no esperamos la responsabilidad social de los Galperín, de los Vicentín, ¿no? Lo que sí tenemos claro, y comparto lo que vos decís, que la responsabilidad es de los dirigentes políticos, que tienen que modelar un Estado que no permita esto. Cuando Google tuvo una práctica abusiva en Europa, lo condicionaron y hicieron pagar multas millonarias, porque preferenciaba que se compren en el marketplace de Google las cosas. Es una práctica que atenta contra el capitalismo directo. Entonces, en ese país, donde tiene una legislación más moderna, donde tiene una dirigencia política que se enfrenta contra las corporaciones, bueno, le ponen límites. Alguien que escucha y quizá un poco fuera de contexto podría decir, bueno, pero al final atacan a los que les va bien, a los que dan trabajo, dinamizan la economía. ¿A costa de qué les va bien? Yo te expliqué que en el 2017 la plata la puso el Estado Nacional. No la ganó él. Sin el subsidio del Estado Nacional da 15 millones de dólares de pérdida. Lo que decís es, en la mala le pide al Estado para que le dé, pero en la buena se va para afuera y los réditos de su negocio de acá están en otro lado. Eso es una cuestión que también en la política y el Estado Nacional tiene que revisar, porque en pandemia este Estado puso cientos de millones de pesos para que las empresas no se caigan, cuando el 92% de empresas se cerraron el 20 de marzo con la pandemia. Ahora, ¿cuál es la corresponsabilidad que nosotros como empresarios tenemos para con el Estado cuando pasa ese temblor? Vemos muchos empresarios que se olvidan lo que recibieron, la cantidad de ATPs que recibieron en ese momento para poder transitar lo que fue un desierto, ¿no? todo el año todo el año ese 2020 con la economía prácticamente cerrada. Leo, vos decías los marcos Galperín, ¿cuántos hay? ¿cuántos son en Argentina estas características? Bueno, Argentina tiene un problema de extranjerización de su matriz empresarial. De las 500 empresas más grandes el INDEC informa que hay 302 que son extranjeras. ¿para quién trabajan? Para sus casas matrices. Para los intereses de sus... de los países de origen. No trabajan para nosotros. Hoy el mundo está por quién agrega valor, dónde se genera el trabajo de calidad. Y Argentina está perdiendo esa guerra. Necesitamos que la política comprenda que hay que dar una vuelta de rosca en cómo fortalecemos una columna empresarial nacional que genere trabajo de calidad, que pague salarios por arriba de la canasta básica total, que cuando le toque contribuir, contribuya, vemos también que a veces se pierde ese espíritu de lo que fue el capitalismo de empresarios trabajando para el desarrollo de sus naciones. Hoy parece que el mercado es el lugar a saquear. Por lo menos esa es la mirada que tenemos nosotros desde nuestra organización. ¿Crees que tiene que haber una reforma tributaria? Nosotros le propusimos al Secretario de Industria y Desarrollo Productivo, a la Ministra de Trabajo, al Jefe de Gabinete de la Nación, cinco ejes y veinte propuestas para crear 100.000 nuevas pymes y un millón de puestos de trabajo registrados. Y en ese paquete de iniciativas a las empresas de menos de diez trabajadores claramente tiene que haber una política de Estado que hoy no existe que es simplificación tributaria, simplificación laboral que no tiene nada que ver con bajar impuestos y quitar derechos, sino hacerle la vida más fácil a empresas que tienen una baja escala, que son el 85% del total y que su primera función en la economía nacional es generar trabajo de calidad, pagar impuestos y estar todo contento. ¿Cómo están las pymes hoy, Leo? Bueno, el primer trimestre hubo un parate en las ventas, cayó del 83% al 77% de lo que es la cantidad de empresas que dicen que tienen ventas razonables, eso también impactó un poco en la actividad industrial, que también cayó 4 o 5 puntos en las pymes, sin embargo están tomando trabajadores, 40% de las empresas que nosotros encuestamos tomaron trabajadores, el 2 se despidieron, o sea, el saldo es positivo, está bueno, pero la macro viene metiendo ruido hace un montón de tiempo, nosotros se lo venimos diciendo a los ministros de economía que tienen control de la inflación cuando estábamos hablando de 29, 30, 40, y ahí los dueños de la inflación hoy tienen nombre y apellido y están dentro del grupo de WhatsApp de Galperin, ¿qué le pasa a la dirigencia política que no se atreva a mencionarlos, a ponerle nombre y apellido y a controlarlos? Porque el Estado de alguna manera nosotros pretendemos que haga eso. ¿Vos decís que Galperin es un intocable? Y en la dirigencia política sí, pocos hablan de Galperin y los intereses que él representa, y Galperin vive despreciando a la política pero como vimos recién es uno de los primeros beneficiarios de ella y cuando le tuvo que tocar venir a apoyar un proyecto político Mauricio Macri cruzó el charco, se tomó el avión privado y vino incluso a fiscalizar elecciones. Flor. ¿Por qué crees que el gobierno no toma ninguna de las agendas PYME? Porque después tenés del otro lado por ejemplo Juntos por el Cambio y otros partidos que te dicen reforma laboral y ya sabés que se asume en el gobierno lo que va a pasar reforma laboral previsional pero del otro lado tenés al frente de todos que él ve que hay 4 millones de nuevos monotributistas que el salario no alcanza y por no decir la palabra reforma laboral no se hace nada. ¿Por qué crees? Porque nosotros no estamos en la búsqueda de condicionar a la política a través del daño de lastimar a una fuerza o a otra a veces se entienden de esa manera si no fuera por la vehemencia de las mujeres no se hubiese creado un ministerio de género y diversidad si no hubiese sido por las organizaciones sociales hubiesen pasado desapercibidos hace 10 años los pobres en la Argentina y la verdad que la ganaron con la lucha en el territorio en la calle algo que nosotros vemos valoramos y apreciamos pero las pymes tienen otra actitud están todo el día metidas en su comercio en su boliche atentas a tratar de sobrevivir el 85% de las empresas tienen menos de 10 trabajadores entonces tienen otra actitud frente a lo que sucede son más espectadores que protagonistas activos por eso las organizaciones como la nuestra que tratan de alzar la voz pero la realidad es que no nos den lugar no preten atención a nuestras iniciativas las situaciones no se resuelven acá el problema es que no hay trabajo de calidad no hay salarios dignos y hay 100.000 empresas menos respecto del 2011 que es el punto donde más exportaciones tuvo la Argentina Maza está haciendo un esfuerzo muy fuerte nos consta y Ignacio Mendiguren también para aumentar el potencial exportador de la Argentina pero la realidad la correlación de más exportaciones es cuando hay más pymes bueno faltan gracias Leo por haber venido a ustedes por darle voz a las empresas nacionales gracias bueno nos vamos a ir al corte atención porque al regresar Luciana Bertoia nos va a contar el recorrido de Milman en la causa por ¿verdad? ¿verdad? Gracias por ver el video